Esta situación ha consternado a toda la sociedad. La tarde de este jueves le darán cristiana a sepultura a la pequeña Liliana. Nuestro compañero Fray Sebadúa se encuentra en Berriosábal, de donde ella era originaria. Platicó con los familiares y este es el sentir de esa gran injusticia. ¿Qué tal compañeros de Canal 13? De Grupo Alba Visión, nos encontramos desde el barrio El Mirador, del municipio de Berriosábal, Chiapas, donde es velada Lupita, la pequeña de 12 años, que lamentablemente fue encontrada sin vida el día de ayer, al interior de una vivienda del barrio Colón, de la capital Chiapaneca. A mis espaldas se encuentran las carpas y la pequeña vivienda donde ella habitaba junto a su familia y que hoy está siendo velada. Esta es la historia. Así velaron a Lupita, la niña de 12 años, en una humilde vivienda del municipio de Berriosábal, Chiapas, localidad a tan solo 10 minutos de la capital del estado. Entre exigencia de justicia, hoy le lloran a la pequeña que a su edad le cortaron las alas. Justicia era malo que quiera yo, justicia, porque mi hermanita no era de problema, ella era inocente. Era una niña todavía, yo lo único que quería es justicia, para que ella pueda descansar en paz. Tengo mi cuerpo, no quedo contenta que sea un grande libre, que ande haciendo daño en otros lados. Necesito que me ayuden a compartir, para que pueda bodar con su cuadradero de ese hombre. Amigos, familiares, vecinos y diversas autoridades locales, fueron llegando para dar su muestra de apoyo y al mismo tiempo acompañar el ataúd blanco enmarcado con flores y música donde descansa Lupita. Justamente un día antes usted pasó por esa calle, andaba pegando boletos, ¿se imaginaba que estaba en esa cuadra? En esa cuadra. Yo me aferré a esa cuadra que de ahí ya no había pasado, porque anduvimos pidiendo información o preguntando de ella, pero ya no había pasado más. Solo hasta ahí había quedado. Pero nunca me imaginé que iba a salir de esa forma mi hermanita de ahí. Yo pensaba que lo iba a traer con vida. De acuerdo al peritaje, el cuerpo de la menor presentaba lesiones así como indicios de abuso y fue asesinada desde el pasado sábado, día en que desapareció en calles de la zona centro de Tuxtla Gutiérrez y donde fue vista por última vez. Vieron luego con su padre y mi hermanita, pero era demasiado tarde, porque ella tenía cuatro días de muerte ya. La familia de Lupita desde hace generaciones se ha dedicado a la venta de dulces típicos y flores de la temporada. Por eso ella gustaba también acompañar a sus hermanas y de esa manera contribuir a la casa. Y nada le gustaba trabajar, le gustaba ir a vender. Nunca pensé que eso no iba a pasar. Que no iba a pasar. Destacó también la muestra de solidaridad y apoyo por parte de vecinos, así como también de las autoridades tanto locales como estatales, en esta tragedia que ha enlutado no únicamente a la región, sino a todo el estado de Chiapas. Y la exigencia de justicia por parte de la familia para dar con el paradero de el responsable. Es la información hasta el momento. La familia hoy exige justicia. Ya en redes sociales circulan las fotografías del presunto agresor de esta pequeñita de tan solo 12 años de edad. Se presume que la noche de este miércoles estaría aún aquí en la capital chiapaneca. Sin embargo, son especulaciones. Se necesita que las autoridades den un documento oficial para que la ciudadanía se una, pero sobre todo, que este tipo de cosas dejen de pasar.